Te vienen para arriba el policía, tú tienes que parar sin usar pistola, tienes que parar el carro sin que se entere la policía Porque si viene la policía te va a joder el carro entero Te empiezan a tirar balas y te matan y empiezan Coño, y estoy jodido porque, oh está aquí, estoy jodido porque el único carro que tengo ahora es Camacho y eso no es que yo quería, quería el Rampuggy, el que tiene Tu sabes la parte, el morado ese que está al lado de mí, a ver si se tira contra la pared Oh, oh, páralo, 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 no te muevas, no te muevas Ahí, si me meto lo tengo, ya, lo tengo, quítate de medio, quítate de medio I got it Ya A ver, tremendo viaje que tengo, tengo que ir al aeropuerto con esto Sin chocar, ya, sin chocar, sin que me tiren balas Me quitan precio Me cobran por arreglando Yo no sé si te has fijado, pero ese carro que vuela La velocidad máxima que tiene, 88 millas por hora Si seguí, si así, no te muevas, no te muevas No va rápido, pero vuela Ya, 88 millas por hora, es como la película, en la película después de 88 se desaparecía y iba otro tiempo Joder, lo entregué enterito, ni un golpe